Muy buenos días, el día de hoy vamos a orar la cita de Lucas 10 del 25 al 37 y nos dice así En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿qué lees en ella? Él contestó, ¿amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas? Y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo Él le dijo, bien dicho, haz esto y tendrás vida Pero el maestro de la ley, queriéndose justificar, preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús dijo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó Cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto Por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino Y al verlo dio un rodeo y pasó de largo Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio Al verlo dio un rodeo y pasó de largo Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él Y al verlo le dio lástima, se le acercó, le vendó las heridas, echándole aceite y vino y montándolo en su propia cabalgadura lo llevó a una posada y lo cuidó Al día siguiente sacó dos denarios y dándoselo al posadero le dijo, cuida de él y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta ¿Cuál de los tres te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de bandidos? Él contestó, el que practicó la misericordia con él Le dijo Jesús, anda y haz tú lo mismo Te queremos dar gracias Jesús por el regalo de tu palabra Gracias por el regalo de tu misericordia Gracias por el día de hoy Por permitirnos vivir nuevamente con fe este día Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Y es que este evangelio del buen samaritano es tal vez uno de los evangelios más ricos Creo que es ese evangelio donde Dios nos habla bien claro Porque hay evangelios difíciles, densos, duros Pero este evangelio es misericordia Es una fuente de donde tú sacas y sacas enseñanzas, sacas y sacas vida Y hay algo que a mí siempre me llama la atención de este evangelio Y es como el principio, ¿no? Y es que hay un maestro de la ley que habla con Jesús y le pregunta Dice el evangelio para ponerlo a prueba ¿Sí? Y bueno, pon a prueba a Jesús tú también, ¿no? Pregúntale ¿Sí? Pregúntale a Jesús, ¿no? Y lo bonito de Jesús es que nos rehuye de una pregunta existencial, ¿no? Que es muy, muy especial, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para vivir? ¿Sí? Eternamente, ¿sí? Pero como sabemos nosotros que la vida eterna empieza aquí Pues podemos cambiar ese sentido, ¿no? ¿Qué tengo que hacer yo para vivir? ¿Qué tenemos que hacer para vivir siempre feliz? ¿No? Que al final eso es lo que creamos que es la vida eterna, ¿no? Una vida eternamente para estar feliz, ¿no? Y uno se pregunta, ¿no? En este mundo ¿Quién ha encontrado la felicidad? ¿Quién es feliz? ¿Tú eres feliz? ¿Sabes cómo ser feliz? Y es que hemos meditado tanto la fe En estos días, ¿no? Si les ha pasado Que en estos últimos días Ha salido mucho la fe, ¿no? Por lo menos en mi oración, sí ¿Sí? Como que el Señor Va poniendo ese tema en la oración, ¿no? Porque la fe para qué sirve ¿Sí? ¿Para qué te sirve la fe? Y la fe sirve para vivir, ¿no? La fe se vive Si la fe no se vive Le preguntaba al Señor Bueno, ¿de qué sirve esa fe? Si solo te acomoda Si solo piensas en tu vivir en una burbuja ¿Sí? Y eso al final no es fe, ¿no? Es ceguera, ¿no? Lo que Jesús quiere Y lo que nos invita Es a vivir con fe Fe en ti Y fe en los demás Fe en que este día ¿Sí? Este día, 3 de octubre Tú puedes vivir Y... Y la parábola que nos ponen Es súper hermosa, ¿no? Es muy bella Porque Nos invitan, ¿no? A ver que no vivimos Como en una burbuja, ¿no? Sino que tenemos que interactuar con el otro ¿Sí? No podemos hacerle la ley de hielo a todos, ¿no? Para que nos dieran ¿Sí? Y por ello El maestro de la ley pregunta A Jesús, ¿no? Bueno, yo ya sé que debo vivir Lo he leído Y que debo Amar a mi prójimo Pero, ¿quién es mi prójimo? ¿No? Le pregunta, bueno ¿Y a quién aplico mi fe? Todo eso que está escrito en la palabra ¿A quién se aplica? ¿Dónde se aplica? Mi bondad Mi llamada a amar Mi identidad a ser amor ¿A quién y en dónde lo aplico? ¿Sí? Porque a veces no sabemos Ni muy... Podemos saber muy bien El catecismo La doctrina Los eventos que vienen Y está bien Pero muchas veces no somos felices Y es porque no hemos descubierto A veces la clave Es que no hemos descubierto Dónde Debemos aplicar ese amor Que estamos llamados a dar Prójimo significa próximo, ¿no? En portugués inclusive Se dice literal, ¿no? Mi próximo Mi familia Mis amigos Por ahí está esta parábola Donde está un hombre tirado Que no tiene la culpa De estar tirado, ¿no? Necesita ayuda Eso es claro Pasa un religioso Un sacerdote, ¿no? Que es como Los que conocemos la ley Los que estamos Para ayudar, ¿no? Los que estamos invitando a retiros Y muchas veces pasamos de largo Pasas de largo Pasas de largo No sé cómo reconocerte, Señor Y se ve feo Porque Realmente antes que cualquier actividad Está el amor Y antes que cualquier cosa Está el amor Al que tiene necesidad Y luego dice Y luego dice el evangelio Que pasa un levita O sea, un descendiente De Leví Que estaba dedicado Al servicio del templo A servir Y tampoco Hizo nada Y aquí una crítica De Jesús Hacia nuestra vida Muchas veces, ¿no? Que estamos En la iglesia Que estamos Al servicio O nos jactamos De que Servimos, ¿no? Nos jactamos De tener una religión Y es fuertísimo, ¿no? Porque yo entendía No eran los llamados A ayudarle Porque eran de su mismo pueblo Y su tarea Si se quiere ver divina Era servir Pero no lo hicieron Y después Pasa un samaritano Que es casi Una apóstata De la fe Judía, ¿no? Casi, ¿no? Porque No, una apóstata Estoy exagerando Pero si Si alguien Que no tenía La misma religión Parecida, ¿no? Como otra Otra rama Del cristiano Del judaísmo, ¿no? Y es al final Quien le ayuda Y es quien actúa Como su próximo La verdad es casi Como Como que tú fueras En un semáforo, ¿no? Y hay Una señora, ¿no? Con una bandera blanca ¿Sí? Y Y tú no le das Limosna Pero Pasa un extranjero Que no es guatemalteco Y él sí le da Algo así, ¿no? Porque tú Que eres Del mismo pueblo De los mismos Que decimos Nosotros, ¿verdad? Los guatemaltecos Nosotros Y nosotros Pero No lo sientes Tuyo Y alguien Que es de otro pueblo De otra religión De otras formas De pensar Si lo es ¿Sí? O si tu hermana Si tu hermano Si tu mamá Necesita ayuda Y de repente Es gente externa Quien le ayuda ¿Sí? Y tú no Porque Y eso que tú Eres familia Es algo así Lo que Jesús Quiere tocar, ¿no? Ejemplos así ¿Sí? Tú que Serías más próximo No lo eres ¿Sí? Y es así, ¿no? Y es Que a veces Es una llamada Atención a mí Sobre todo Porque no amamos A nuestro A los más próximos Siempre hay quien Nos ayude, ¿verdad? Pero quizás El Evangelio Nos ayuda Nos está invitando A ayudar a todos Desde luego A dar la palabra, ¿no? Que es la sanación Por ejemplo A mí Las personas Que tal vez Más han sanado Mi corazón Pues Es gente De iglesia De fuera, ¿no? Es una misionera Peruana O un misionero Español O una misionera Mexicana, ¿no? Son Las personas Que más me han ayudado A encontrar la paz O Irme acercando Un poco a la felicidad, ¿no? Personas que podrían Muy bien quedarse En sus países ¿Sí? Pero Que me han tocado Pues igual nosotros, ¿no? Hoy Que logremos Tocar al prójimo Tocar al próximo ¿Sí? Quizás Alguien que necesite Una palabra Aliento Un minuto más Con esa persona Para platicar Quizás No ignorar a alguien Quizás Ya no pelear Con el que chocas ¿Sí? Puede hacer La diferencia La invitación Es a no pasar De largo Hoy Es momento Sentía yo De que esa fe Se aplique Con misericordia Para encontrar Esa vida Que es felicidad Y pidámosle mucho A nuestra mamá María Ella Que encontró La felicidad Para que ella Nos ayude Y nos guíe Dice María Proclama mi alma La grandeza Del Señor Y se alegra Esa palabra Se alegra Mi espíritu En Dios Mi salvador Que la paz Esté con ustedes Esa palabra Música 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 Gracias.